Aún cuando el secretario de la Función Pública, Guillermo Guizar Carranza, desde la oposición, como comisionado político y diputado local del PT, exigió se transparentara el actual de la Secretaría de Obras Públicas e investigaran el uso de recursos públicos de las llamadas mega obras de Amale García, actualmente afirma que carece de los elementos necesarios para investigar la red de corrupción en la CINFRA. En contraste, insistió que indagara en el actuar de su director de licitaciones y contratos, Roberto Jauregui Sánchez, porque es un integrante de su secretaría que daña la imagen de la Función Pública a su cargo. Además, justificó el no investigar a la Secretaría de Infraestructura porque no existe una denuncia pública respecto a los casos de corrupción. Con información de Saúl Ortega, NTR Televisión.